Bueno, pues estamos muy indignados porque vemos como no respetan a nadie en este país. El abogado Antonio París representa muy bien a este delincuente, a este asesino, ya que ninguno de los dos se presentó. No respetan a la fiscalía, no respetan a un juez, no nos respetan a nosotros como víctimas. No mataron a un perro, mataron a un niño que respetaba a la autoridad, porque siempre le enseñamos eso, porque nunca antes tuvimos problemas con la policía. Siempre le enseñamos que respetara a la autoridad y por eso estoy tan segura que cuando él pasó por ahí, los vio, se sintió totalmente seguro de pasar, porque eran ellos quienes lo debían proteger y nunca se le pasó por la cabeza que un policía lo fuera a atacar de la manera tan vil que lo hizo. Porque nunca en nuestras vidas ni mi familia ha tenido problemas con la policía, todo lo contrario. Siempre le enseñamos a respetarla y por eso estoy segura que cuando él pasó por ahí y los vio, se sintió seguro de pasar porque estaban ellos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!